Ya. Buenas noches, chicas. Vamos a empezar ahorita. Esta clase es la clase 9. Es una clase... Vamos a hablar sobre el enema todos. Ahora sí. Recuerden que primero hemos visto... Primero quiero saber si es que se escucha y si es que se ve la diapos. ¿Me escucha? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, gracias. Ya, entonces, esta clase de enema todos. ¿Se acuerdan que vimos primero estos y luego hemos visto trematodos? Y a todos esos son gusanos planos. Ahora vamos a pasarnos al enema todos, que son gusanos cilíndricos o también redondos, se les dice. Como ven en la imagen, son como que cilíndricos, así, y no van a ser cimientados. Ahora vamos a ver que estos dematodos son como ocho. No se asusten, porque hay como que dos los juntamos. Son estos dos, que son las uncinarias. Y estos de acá son bien poquitos, poquitos son. Entonces, no hay mucha información. Porque ya lo hemos visto, si se acuerdan, todo su cara ya lo hemos visto. Y trichinela, pues, solo bien poco. Ya. Ahora, tienen que recorrerse de los nematodos, que son gusanos, ya les dije, cilíndricos. Y su cavidad corporal y tubo digestivo es completo. No hay diferencia de los que hemos visto como los trematodos de la otra clase. Estos no tienen segmentos. O sea, como son cilíndricos y son como que rectos tubulares, no tienen segmentos. No tienen esto. No son como los segmentados que hemos visto en los cestos. No presentan sistema circulatorio, tampoco tienen sistema respiratorio. Y tiene un ismorfismo sexual. Eso quiere decir que la hembra, generalmente la hembra, es la que tiene mayor tamaño que el macho. O sea, la hembra es más grande que el macho. Eso es lo que se le conoce como ismorfismo sexual. Luego, tienen que recorrerse del ciclo biológico, que va a tener tres estadios. O sea, todos estos ocho que estamos viendo ahorita, van a tener solamente tres estadios. Los que es huevo, larva, adulto. Nada más. Es más sencillo que los otros que hemos visto. Nos vamos a empezar con el ascaris lumbricoide. Ya. Con las caris lumbricoides, tienen que recordarse que es adi-infectante. O sea, que larva es el que debe infectar. Porque ahorita vamos a ver como cuatro más. Y son diferentes tipos de larva. O sea, diferentes tipos de L2. Puede ser L2, L3, L4. Entonces, tienen que recordarse qué tipo de larva es. Y en este caso, las caris lumbricoides es la larva L2. Esa es la larva. Ese es el estadio infectante, esta larva. Y su estadio diagnóstico, bueno, son los huevos. Los huevos adultos. O también los adultos. La parte de vía infección, tienen que recordarse que es vía oral. O sea, por la boca. Y cómo es que te contagias el mecanismo. Es por la geofagia. O sea, comer tierra contaminada. O también verduras que estuvieron contaminadas con las heces. Y dónde les gusta estar esta escala lumbricoides. En la luz del intestino. Exactamente. En el yeyuno e ilio medio. Y su patogenia son tres. En la clase no les dicen ni amplían mucho de esto. Pero esto deberían saberlo. Es la parte de embotero y también en balcés. Entonces, algo parecido es recordar. Que hay como que ascaresis pulmonar e intestinal. Y bueno, y hay complicaciones. La pulmonar es, te da el famoso síndrome del Loefle. Esto tienen que, lo van a ver mucho. Y es un síndrome que lo van a ver en ascaresis lumbricoides. Y también lo vamos a ver en unos parecitos. En otros parecitos que ahorita vamos a ver. Y luego, la parte de ascaresis intestinal. Que te va a darte mala absorción. Y a la vitamina B. Y las complicaciones. Cuando ya está más complicado esta ascaresis. Esta ascaresis te da una obstrucción en la vía biliar. Y te puede generar pancreatitis también. Y también te genera anemia crónica. Es que con el tubo digestivo sí saben así. Ese es el tubo digestivo. Entonces, estas ascaresis lumbricoides. Pueden cuando son, como son demasiados. Y también crecen mucho. Hacen como una obstrucción. Aquí. Y esta obstrucción. También puede ser tanto intestinal como biliar. Y te puede generar anemia crónica. Por ende. Porque no reciben todos los nutrientes. Y el diagnóstico es importante que tienen que recorrerse el CATOCAS. O sea, también puede ser por SES. Por examen directo. Pero lo que tienen que recorrerse es el CATOCAS. Y bueno, a veces ahí la raza en esputa. Eso más es cuando hay ascaresis pulmonar. Pero lo que tienen que recorrerse ahorita es el CATOCAS. Que esto es un método diagnóstico cuantitativo. Bueno. Y ese. Bueno, hay cuantitativo y cuantitativo. Pero el CATOCAS es un método cuantitativo. Es como que hace un reencuentro de la cantidad de huevos por gramo de materia fecal. Y si hay como que más de 20.000 huevos por gramo de SES. Es igual a decir que hay una decena de gusanos en el intestino. Y esto va a llevar justamente a lo que expliqué. A la obstrucción intestinal. Y lo que tienen acá en la imagen. Si se dan cuenta. Este es la hembra. Y este es el macho. Ya. Si se dan cuenta. La hembra es más grande. Más tiene más tamaño que el macho. Por lo que les expliqué que tiene el dismorfismo sexual. Y tienen que saber que este ascariclombricoide es el nematodo más grande que parecita el intestino del ser humano. Este es el más grande. Recuerda. Ya. Y bueno. Y los machos. Su medida. Exactamente. Es que miden 25 centímetros aproximadamente. Y tiene forma curva. Su forma acá. Su forma posterior por acá va a ser curva. Esta es la anterior. La forma posterior va a ser curva. Como una curvita. Ya. Y la hembra. Que es más grande. Que debe medir 35 centímetros aproximadamente. Esta. Su forma anterior es recta. Se dan cuenta acá. Recta. No tiene ni una curva. Por eso es que lo pueden diferenciar. Y también por el tamaño. Y luego cuando esta hembra está fecundada. Pone tres tipos de huevos. Como vemos acá. Estos son los huevos. Hay como que huevo fértil. Huevo infértil. Y huevo decorticado. El huevo fértil es el que va a tener dos cubiertas. Va a tener una externa. Que es una cubierta mamelonada. Y también va a tener una interna. Que son lisas. Bueno. Tiene tres cubiertas en verdad. Es una interna. Una externa diré. Mamelonada es como decir así. Como lo que tiene. Como parece como nube. Una nube parece. Ya. Así. Es el mamelonado. Esto así. Ya. Esto así como parece como una nube. Bueno. Así lo dicen. Y tiene dos internas. Que ya son lisas. Si se dan cuenta que hay dos. Que son lisas. Y a la parte de los huevos infértiles. Solamente va a tener una membrana. Y va a ser un poco más alargado. ¿Ven? Tiene una membrana. Que es esta. Y son más grandes. Más como que larguito. Y el decorticado. Ese no tiene mamelonado. No tiene. Es liso. Entonces lo pueden ustedes diferenciar en la práctica. De fértil. Y fértil y decorticado. Que porque. La fértil. Tiene. Ya ven. Tienen varias capas. Y son mamelonadas. Como nube. Les dije. Y la parte del fértil. Tiene solamente una capa. Y también es como nube. Tiene una capa mamelonada. Pero es más largo. Y también solamente es una capa. Si se dan cuenta. Se nota. En cambio el otro tiene varias capas. Se nota. Se da cuenta. Se ve en el microscopio. Y el decorticado. Ya lo van a ver como que es por liso. Como que tal cual es esto. Aquí si se observan. Hay como que parecen tres dientes. En la parte anterior. Van a tener como que dientes. Que van a estar como en el extremo anterior. Y bueno. Son como que sus órganos. Es trilabial. Tiene como tres boquitas. Tres dientes. Y cuando son adultos. Son de color rosado. O también algunos son blancos. Color amarillento. Como observan acá en la imagen. O rosados. Y blanquesinos. Y no tienen órganos de fijación. Solo tienen estos tres dientes. Parecen como. Es trilabial. Elicio trilabial. Esa de acá. Ya. Ahora vamos a ver la parte del ciclo de vida. Bueno. Ya tienen que recordarse. Que este escales lumbricorias. Es monoxénico. O sea. Solo tiene un hospedero. Nosotros. El estadio infectante. ¿Cuál era? La larva L2. Recuerden. Esa larva. Esto. La larva L2. Es muy importante. Que se recuerden. Luego. ¿Cómo comienza este. Todo este ciclo de vida. Primero. Nosotros nos contagiamos. Con la larva L2. Lo comemos. O sea. Los huevos. Lo comemos. El huevo. O la larva. Perdón. Huevo con la larva L2. Lo consumimos. Y en la mucosa duenal. Esta larva va a liberarse. Y se va a desarrollarse. El famoso ciclo de los. Cuando ya está aquí. Cuando pasa por acá. Llega acá. Acá. Cuando va a ser acá. Estómago aquí. Cuando llega a la parte. De la parte duenal. Se entra. El ciclo de los. Y este ciclo de los. Luego va. La L2. Atraviesa la mucosa intestinal. Y va a llegar a la vía porta. Y va a llegar al hígado. Luego. Por la adenacaba. Inferior. Va a subir al corazón. Luego. La del corazón. Por la red pulmonar. Va a alcanzar al pulmón. Luego. Los capilares pulmonares. Van a mudarse. A L3. Y de L. Y los. En los alveolos. Se van a mudarse a L4. Y de nuevo. Va a llegar a la faringe. Y estos. Pueden ser eliminados. O también deglutidos. Volviendo. De nuevo. El duodeno. Para que se convierta. En adultos. En los intestinos. Entonces. Para que. De nuevo. Entiendan. Es como que. La larva. Consumimos. La larva L2. Luego. En la mucosa intestinal. El direduenal. Cuando llega acá. El duodeno. Se va a convertirse. En. El ciclo de LOS. Va a pasar. Y el ciclo de LOS. Va a como que. Penetrar a la mucosa nuenal. Y la circulación. Va a llegar. Primero. A la. Por la vía porta. Va a llegar al hígado. Entonces. Bueno. Que está por acá. Ya se ha llegado. Primero llega al hígado. Por la vía porta. La vía porta. Por ahí. Ustedes han llevado anatomía. Ya deben. Conocer la vía porta. Y todo eso. Llega al hígado. Y por la vena cava. Inferior. Va a llegar al corazón. Y va hasta acá. Y por ahí. Llega al corazón. Y luego. Por el corazón. Por la arteria pulmonar. Va a llegar al pulmón. En la arteria. Por eso. Va a llegar al pulmón. Y en la parte. Y ahí. Se va a mudarse. A la larva L3. O sea. En el pulmón. Va a tener la larva L3. Pero. En los alveolos. Dentro. O sea. Dentro del pulmón. Tú por dentro. Va a transformarse en L4. Y después. Esta L4. O la faringe. Se va a. Puede de nuevo deglutirse. Y en. Y se va a transformarse. En la parte del intestino. Adulto. Y. Disculpe. Ya. Y luego. Luego. Este señor va a desarrollar. Un momento por favor. Y. Ya chicos. Disculpe. Es mi perrito. Siempre asegura. Ya, dije una interrupción. Bueno, como seguíamos diciendo, esa larva, bueno, ya de nuevo el intestino se convierte en adulto y lo que sí quiero que se recuerden es todo esto. Aquí está más como que lo que hablé es lo simplificado, donde entra cada cosa. Y lo que tienen que recordar es el intestino infiltante, que es la larva L2. Vamos, lo demás ya el ciclo se explica solo. Ahora vamos a pasar a la parte de trichuris trichuras. Trichuris trichura. Ya, esta distante de esta larva, de este trichuris trichura, es la larva L1. Se dan cuenta que ahora vamos a ver muchas larvas L, es algo. Ya, esta es la larva L1. Y a este trichuris trichura se le conocen, es un geobelmito, o sea, está en la tierra. Disculpen la huella. Ya, o sea, está en la tierra. Y se le conoce como nematolátigo. ¿Por qué? Porque tiene como que en su extremo, aquí, si se dan cuenta, es como una cinta. Y se le conoce como nematolátigo, porque cuando está, digamos, en nuestro cuerpo, en la parte del intestino, como, o sea, su movilización es así como un látigo. Y la parte, y esto se tiene en tanto la hembra como el macho, es el intestino. Y, como ven, la hembra es más grande que el macho. Luego, estos dos en el intestino van a acopular y así se van a liberarse los huevos. Y estos huevos, sus características, el huevo larvado, es que es la forma infectante. El huevo larvado, está. El huevo larvado es la forma infectante y su forma es como un barril, si se dan cuenta. Tal cual lo van a ver en la práctica. Es como un barril. Y sus extremos van a tener tampones polares. Esos tampones polares son esas cositas acá. Que parecen como tamponcitos, ya. Eso van a tener. Y cuando van a caer al suelo, necesitan estar en el suelo para que puedan formarse la fase infectante. Por eso es que son geomito, porque están en la parte de la tierra. Y cada hembra produce alrededor de 3.000 a 4.000 huevos. No diré, 3.000 a 20.000 huevos al día. O sea, un montón. Y es un nematodo que tiene bien marcado el dismorfismo. Porque si se dan cuenta, este macho mide solamente de 2 a 3 centímetros. En cambio, la hembra mide de 3 a 5, mucho más grande. Ah, y aquí también, como ven, la hembra es extremo posterior, es recto y es romo. En cambio, el macho tiene una espícula copulatoria. Aquí. Esta cosita de acá. Ya, esa es su espícula copulatoria. Y en cambio, la hembra, si se dan cuenta, no tiene nada. Es recta y romo. Ahí también lo pueden diferenciar. Y el estadio diagnóstico, ya vimos que es el huevo, su bien infección va a ser oral. Su mecanismo de infección es que nosotros nos contagiamos ingiriendo el huevo con la herva L1. Ya sea por alimentos o agua contaminada con tierra. Y donde les gusta estar, les encanta estar el intestino grueso, exactamente en el ciego y en el colo. Y tiene una lesión, bueno, la patogenia es que produce una lesión mecánica y te da como que varios tipos de infecciones. La leve, que es cuando es asintomática, no sentimos nada. La intermedia ya es como que el dolor es tipo cólico. Y hay una diarrea, pero ocasional. Y la parte de intensa, ahí ya vemos el dolor tipo cólico, pero en demasiada diarrea. Y ahora hay sangre, pujo y tenesmo. Entonces, por eso es que les puede como que reconocer. De aparte de diagnóstico, tienen que recordarse con sus huevos o adultos en S, en S, mire. Y también la persona va a tener anemia y una eucinofilia elevada. O sea, mucho eucinofilia. O sea, porque también tiene parásitos, ¿no? Entonces, tiene anemia y eucinofilia elevada. Y eso también es importante saber como que la patogenia, o sea, en la clínica, es trichura y es trichura. Porque tenemos que diferenciarlo de otros que ya hemos visto, que son la disentería mediana y la valantidosis. Que estos dos ya la hemos visto antes, ¿se acuerdan? Ya, estos dos tenemos que diferenciarlo de la trichuris-trichura. Nada más. Ahora vamos a ver el ciclo biológico. Ya, el ciclo de vida es un ciclo monoxénico. Solamente unos para nosotros. Una vez que este trichuris-trichura va a caer en la tierra, humedad, va a desarrollar un embrión. Y este va a ser infectivo cuando cae en la tierra. Cuando está, pero cuando tiene que caer en la tierra. Aquí. Ya estamos. Luego, esto no ataca los pulmones y se va a dirigirse a la parte del intestino delgado. Va a llegar a la parte del intestino grueso. Y también puede haber en la parte del aparato digestivo. Para que se desarrolle, necesita que sea una larva. Y cuando son ingeridas a nivel del duodeno, hay como que unas enzimas que hacen que este huevo, o que las eclosiones se rompan. Y, por ende, la larva se libera del intestino y, bueno, llega el intestino grueso. La hembra, como ya les dije, produce casi 30.000 a 20.000 huevos al día. Y, bueno, tienen que saber también como que sus características. Que son que el huevo en el cuerpo, o sea, del gusano adulto, en la parte anterior es más delgada. Y, bueno, en la cápsula vocal. Que va a tener unas lancetas como unos dientes. Que lo que hace es que se cojan del intestino, se ancren. Y tienen, como ya les dije, que su hábitat es en la parte anterior gruesa, exactamente el ciego. Y en ahí los adultos se van a vivir a la mucosa. Sí, como ya les había dicho. Ya. A ustedes, trichuris, trichuras, les gusta estar en una elevada humedad, deben tener. Y también, para que se desarrolle esta larva. Y la diversidad de la larva, el intestino delgado, le va a pasar a la parte del ciego. Y ahí es donde se transforma en adulto. Nada más. Ahora vamos a pasar a estos dos. Que son el ancillostomago de Nalis y el necator americanos. Yo lo puse así porque tienen que saber su diferencia. O sea, los dos son usinarias. Así de simple. Pero, ustedes tienen que saber qué les diferencia el ancillostoma de Nalis y qué les diferencia el necator americanos. Primero vamos a ver qué tienen en común. ¿Qué tienen en común? Los dos, su estadio festivo, es la larva filariforme, también conocida como el larva L3. Recuérdate con el nombre, porque mayormente les viene con el nombre. Entonces, filariforme L3. Y su estadio de diagnóstico a huevo. Ya. ¿Y qué te producen estos dos? Te producen el síndrome de Loeffler. Esto ahorita lo vamos a ver mejor. Pero primero les voy a decir sus características de cada uno. En el ancillostoma duenali, este mide entre 11 a 20 milímetros. Y tiene, pone huevos a como 30 mil huevos al día. ¿Ven? Es como que más grande que el necator. Y más, pone menos, más huevos que el necator. Y el necator americanos mide entre 7 a 10 milímetros. Y pone huevos, solamente 9 mil huevos. Ya. Una diferencia. Ahora, en la parte del ancillostoma duenalis es más grueso y su pico es más largo. En cambio, este necator americanos es más delgado y es menor tamaño. Ya. Ahora, lo que sí, es como que su característica que les diferencia morfológicamente son sus dientes. O sea, tiene una cápsula bucal con cuatro pares de dientes. Esa es el ancillostoma. Aquí está, en la imagen se nota. Bien clarito. En cambio, el necator solo tiene dos placas cortantes. Nada más. ¿Ven? Ya. Esa es una diferencia que tienen que saber porque es bien marcado. Ya. Vuelve y también el ancillostoma. Esta es, tiene una vulva en tránsito posterior. En cambio, el necator tiene una vulva cerca a la mitad. Eso es más morfológico. Y la parte de ancillostoma tiene una bursa compulatriz ensanchada. En cambio, el necator es estrecho. Si se dan cuenta, son como que cada uno es diferente al otro. Entonces, lo vamos a poder reconocer. La bien infección. La parte del ancillostoma, su bien infección es oral y cutánea. En cambio, el necator solamente es cutánea. ¿Ven? Solo cutánea. Entonces, si decidas, tomas su oral y cutánea, ¿cómo te puedes transmitir esto? Ya sea, ingiriendo agua o verduras con la larva L3, que es la larva filariforme. Y también puede ser que la larva filariforme ingrese a través de la piel. En cambio, en el necator, como solamente es cutánea, entonces te contagias por contacto de piel. Nada más. Es como que, entonces, tu pie está en un suelo contaminado y que el larva L3 se entra. Y la parte de ancillostoma les encanta estar en el intestino duodeno. Y, en cambio, el necator en el intestino delgado también, pero en la parte alta del yeyuno. Entonces, ahora vamos a ver más como que el síndrome de Loeffler. Ya, este síndrome son como que síntomas respiratorios característicos y con frecuencia son transitorios. Lo van a ver en la radiografía y también va a haber una osinofilia de sangre poriférica. Y la patogenia en sí de los dos es que hace, bueno, los dos llegan, no sé, son escenarios los dos. Los dos llegan por la piel, luego van al corazón, luego van al pulmón, a la tráquea, intestino. Y también muda las larvas y van a llegar a estadios maduros de nuevo y van a ser maduros actualmente. O sea, van a ser adultos. Todo ese recorrido hace. Y también lo que te produce en tu cuerpo va a ser un daño, tanto en la mucosa intestinal. Va a haber pérdida de peso y sangre. También va a haber heces diarreicas con moco y anemia. Porque hay pérdida de sangre y deficiencia de hierro. ¿Por qué hay todo esto? Por ende, va a haber hipoproteinemia, hipocalcemia, hiperglicemia y osinofilia. Osinofilia hay mayormente en todos estos parásitos. Porque ya saben que las osinofilias sirven para ver justamente parásitos. Se aumentan por cuando hay parásitos. ¿Y cómo es que nosotros vamos a medir qué tan grave está esta infección? Es por el número de huevos que vamos a encontrar por gramo de heces. ¿Por qué? Entonces, midimos por número de huevos. Y vamos a encontrar en cada gramo de heces. Así es como sabemos qué tan fuerte está esta infección. ¿Alguna pregunta de estos dos necator? Sí. Así los tomas. ¿Ninguna? Ya. Ahora pasamos a estronquiloides estercoralis. La parte estronquiloides estercoralis tiene que saber que tiene un estadio infectante que está en la larva L3. La larva L3. Ya. Pero en cambio este su estadio diagnóstico es la larva L2 o también conocida como larva radiiforme. Eso sí tiene que recordarse. Porque es el único que tiene diferente su estadio diagnóstico. En la parte de la bieinfección, recuerden que es cutáneo, se entra por la piel. Donde les encanta estar intestino delgado exactamente en duodeno y yeyuno. Y en la patogenia hay como que tipos cuando se invade en la piel te va a dar toda dermatitis truriginosa. Que se le conoce como larva recurrence. Ya. Esta larva recurrence es el síndrome de migración de la larva que se le llama larva recurrence. Ya. No hay una imagen acá, pero larva recurrence es como que, imagínense, ya. Esto es una mano. Ya. Y aquí van a ver, así literal, van a ver a la larva cuando entra, cuando está en la persona. Entonces lo van a ver como que a la larva, así como tal palima, el dibujo. Y ese síndrome, cuando la larva entra a la migración de la larva, porque tienen que moverse la larva, se le llama larva recurrence. Luego hay unas lesiones pulmonares que te da el síndrome del OEFLER también. Y de ozonofilia. Y la parte de localización intestinal te da una inforinfección. Y en la parte de invasión a otras visceras te da un ciclo de autoinfección. Este estranquiladista paraliz es uno de los que tiene autoinfección. Entonces tienen que recordarse eso. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Bueno, lo vemos en larva y materia fecal, en líquido duenal, o esputo, o también tejidos. Ya sea con examen coproparacitológico. Y el famoso método de Berman, que está en su diapuento, entonces tienen que recordarlo. Ya. Su ciclo biológico que está... Ya, su ciclo biológico es homogén. Hay como que dos, homogénómico y heterogénómico. O también se llama homogénómico directo, también se le dice, o heterogénómico o indirecto. Ya, el homogénómico... Homogónico directo, perdón. El homogónico es los huevos que tienen como... Los huevos que ejemplares tienen adultos, mayormente las hembras. Lo que van a hacer es liberar estos huevos en el... Caen al suelo y se mudan de L2 a L3. Y así va a comenzarse a desarrollarse. Y esta larva filoriforme o L3 atraviesa la piel, mientras que la larva filoriforme, la L2, va a hacer ese diagnóstico. Y la filoriforme solamente lo que hace es penetrar la piel. Por eso esto está digestante. Podemos decir como que una persona está descalza, caminando por la selva o por lugares que están contaminados o tienen alto riesgo. Y puede llegar esta larva L3, puede llegar por mediante... Puede llegar al pulmón y mediante la circulación venosa puede llegar a parte del ventrículo derecho. Y así... Y también puede llegar la intestinal delgado, donde los adultos es que se van a multiplicar y van a formar huevos. Y hay también el ciclo heterogónico, que esto ya incluye una generación de vida libre. Y eso quiere decir que necesitan tierra para que se puedan transformar. La larva L2, la radiiforme, salen por las heces, se transforman en gusanos no parecitarios en la tierra. Y por la tierra se maduran y los machos y las hembras van a seguir produciendo más huevos. Y así se siguen formando larvas L2. Y hay un ciclo de autoinfección, que es como la larva... Hay un desarrollo rápido de larva L3 en el intestino. Estos van a penetrar la mucosa intestinal o también la piel perianal. Y el ciclo se va a desarrollarse, pero dentro del huésped no va a necesitar salir. Y ahí, por ende, es un ciclo de autoinfección. Y es uno de los pocos ejemplos de multiplicación del mitos dentro del mismo hospedero. Entonces, tienen que recordarse a eso. Que este esterongilaris esterogilaris es uno de los que tiene un ciclo de autoinfección. Porque otros no tienen. Ahora pasemos a la parte de enterobios vermicularis. Estos enterobios vermicularis ya lo hemos visto. O sea, no mucho, pero hemos visto el método de Graham, si se recuerda. En la parte de estadio infectivo, estos tienen huevo larvado. Y el estadio diagnóstico es huevo adulto. Nada más. Hay vía de infección ya sea oral o también puede ser nasal. Y su mecanismo de transmisión es varios. Primero, puede ser directo ya sea de persona a persona. Puede ser indirecto ya sea a través de comites. Eso podría decir a través de, no sé. Una prenda que esté contaminada y que le prestó a otra persona. Y por eso se contagia. Y autoinfección, que es el ciclo ano-mano-boca. Y luego, tienen que recordarse que tienen una parasitosis del grupo. O sea, es altamente infectivo. Este enterobios vermicularis. Donde les encanta estar en la parte intestinal gruesa, en el ciego. Y la clínica es que va a tener alteraciones gastrointestinales. Inapetencia, entonces no vamos a ir a comer nada. Y por ende, va a haber una bajada de peso. Y el diagnóstico es por método de graja. Ustedes ya saben que se le pega por una cintita al niño en la parte perianal. Y, bueno, la cintita se la lleva al microscopio. Y van a ver estos famosos huevitos. Así ya saben ustedes. Entonces, recuerden que la hembra va a ser más grande que el macho. Por ende, hay un imorfismo sexual. En la parte de los huevos, tienen que saber que hay una cara plana y otra cara convexa. Y estos huevos son traslúcidos, como ven. Y como ya vieron, ya también en el laboratorio. Y es de carácter diagnóstico. Y no se colorean. Son como que transparentes. Ya lo vieron. Entonces, recuerden que son de carácter diagnóstico. En la parte del corte transversal, como observamos acá, van a ver como que espinas laterales, van a ver musculatura y pueden generar problemas a nivel del apéndice de la persona. Y en el adulto, aquí, van a ver como que van a ver unas aletas cefálicas, que son estas cosas de acá. Que son como unas cositas que salen de su cabeza. Ya son unas aletas cefálicas. Y luego van a ver un bulbo esofágico, que está acá. Y también es de carácter diagnóstico. Esas son sus características morfológicas. Más le va a servir para la parte del laboratorio. Y el gusano, cuando... El gusano hembra, cuando migra por las... Por la parte perianal, va a producir como que una picazón intensa en la región perianal. Es porque la hembra se está moviendo y, por ende, se ha depositado sus huevos. Por eso es que hay esa picazón. También les voy a llegar como que diciendo... Que su madre diciendo que su hijito se está rascando en la región perianal. Y también ustedes pueden, por eso, diagnosticarlo. Es una característica que tiene. Y este es su ciclo biológico. Tienen que recordar que es el único hospedero somos nosotros. No, es bien fácil su ciclo. Los huevos están en la parte de la perianal. Y estas larvas dentro de 4 a 6 horas van a madurar. Y se van a... Nosotros lo podemos ingerir, ya sea por todos estos mecanismos. Y de nuevo van a estar en la parte del intestino grueso. Y ahora van a eclosionar... Primero eclosionan el intestino delgado. Y luego ya cuando son adultos van al ciego, o sea, el intestino grueso. Y porque tienen que... Por acá. Tienen que depositar sus huevos, las hembras. Ah, y las hembras son mucho más delgadas. Bueno, son mucho más gruesos, diré, que los machos. Porque miden un centímetro. En cambio, los machos miden la mitad. 0,5 centímetros. Nada más. Es muy fácil su ciclo. Entre los vermiculares. Ahora, este Toxocara canis o Toxocara felix. Que ya lo hemos visto. Y ahora vamos a hacer chinelas espiralis. Estos son diapos de su clase. Porque la profesora... Está bien dividido su diapo. Le puse, le toqué. Entonces, Toxocara... Tienen que recordarse que... Hay huevo. Primero, hay una larva migrans. La larva migrans visceral. Que es la forma de presentación del Toxocara en humanos. En nosotros. Es la larva migrans visceral. Ustedes se recordarán que siempre les decía que la Toxocara en nosotros. Solamente es hasta la larva. En cambio, en perro o gato recién puede desarrollarse adultos. No, no. En nosotros nunca van a ser adultos. Sus formas de infectar antes de huevo al nervado. Ya saben, su bioinfección es oral. Por la boca. La parte de... Hay como que tipos. Misceral puede estar como que sistémicas en diferentes órganos. Y ocular. También se ve la larva migrans en la parte ocular. O sea, en el ojo se le ve. Y se observa casi. Ahí está la alarma. Y a veces puede ser neurológica. Y son asintomáticos. Y lo que sí van a haber bien marcado es la eucenofilia. Va a haber mucho eucenofilia. Y bueno, sus características. Ya la hemos visto. En el adulto. La hembra es mucho más grande que el macho. Son de color blanquecino. Son de color blanquecino cremoso. Y les gusta estar en el vecino delgado. En el vecino delgado. En el vecino delgado. En el vecino de los animales. Es decir, perro gato. Y la parte del macho es como que tiene una... Como una espiral. En la parte final. En cambio la hembra no tiene nada. Es correcto. ¿Ven? No tiene nada. Y la parte que tiene las espiralis. Que esto se halla en la carne del cerdo. Que al ser consumida casi cruda. Nosotros nos contagiamos. Subió infección es oral. Nos contagiamos por la... Y las formas infectantes. Larva L1. En la célula nodriza. Aquí. En el músculo. Y estas larvas van a... Van a como que migrar al intestino. Y el van a crecer hasta que sean adultos. Y estas larvas van a poner huevos. Directamente. Sus larvas dire... Ponen... Los hembras ponen sus larvas directamente en los vasos sanguíneos. Y por los vasos sanguíneos. Van a llegar a los músculos. Y los músculos se van a enquistar. Y como ven en la imagen. Se enquista. Y así es como lo van a... Ustedes como que... Diagnosticarlo. Lo van a ver como que... En su laboratorio. Como que... En un músculo. Está enquistado. Y... A veces. Esta es larvas ocasión de antriquina. Y... La parte diagnóstica. Simplemente es... La larva enquistada. Y la musculatura. Nada más. Dicinares espirales es... Bien poquito. No hay nada casi. Y Texacoreca ni si feliz... No tocaron nada. Solo tocaron la parte morfológica. Nada más. ¿Alguna pregunta? De... Estos... Todos. Lo que sí quiero que se recuerden son los primeros que hemos visto. En terobius. Esto. Nuestro gila. Y quiero que se recuerden. Esto es importante saber las diferencias de cada uno. Lichuris, trichurias también. Porque siempre preguntan. La parte de ascaris lumbricoides. Sí o sí tienen que saber. Porque... Les gusta preguntar eso. Entonces... Eso sí. Esas cosas tienen que saber. Más que los últimos. Que no preguntan mucho. Pero es bueno que sepan. Entonces... ¿Alguna pregunta? Vamos a detener la grabación. Gracias.